Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez nos reencontramos, pero esta vez desarrollando el tema, elaboramos nuestro plan de acción, continuación del video anterior, del tema anterior, así que prestemos mucha atención. Hola, llegamos al final de las actividades. Hasta el momento leímos textos que nos permitieron comprender e identificar la problemática relacionada con la situación económica del país y de las familias, así como sus causas y consecuencias. Con lo aprendido, buscamos dar respuesta al siguiente reto. ¿Qué soluciones podemos plantear a los problemas económicos identificados en nuestras familias y nuestra comunidad? Para ello, revisamos información vinculada con conocimientos de las diversas áreas y al finalizar la experiencia de aprendizaje, elaboraremos un plan de acción para afrontar los problemas económicos de nuestras familias y nuestra comunidad. Bien, después de haber contextualizado el tema, recordemos que esta experiencia de aprendizaje se trabaja con otras áreas. En las demás áreas ya han encontrado una solución a los problemas económicos que aquejan a sus familias debido a la pandemia. Así que, lo que vamos a hacer el día de hoy es llevar esa información, esa idea al plan de acción. Recuerden que este plan de acción necesita responder a la problemática. ¿Qué soluciones podemos plantear a los problemas económicos identificados en nuestras familias y nuestra comunidad con motivo de la pandemia? Así que, empecemos por planificamos nuestro plan de acción. Todo proyecto, toda redacción, todo, 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 todo requiere siempre una previa planificación y es así como empezamos este tema. Respondemos las siguientes preguntas para tener en claro la información que voy a planificar. ¿Para qué escribiremos un plan de acción? Escribiremos para aprender sobre un tema, escribiremos para comunicar algo, escribiremos para elaborar un aviso, escribiremos para solucionar un problema económico. ¿Para qué voy a escribir este plan de acción? ¿Quién es o quién leerá nuestro plan de acción? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaremos? ¿Formal o informal? Sea cual sea tu elección, debes explicar el porqué de tu respuesta. Ubicamos y escribimos las partes del esquema del plan de acción. No puedo redactar si desconozco cuáles son los elementos que tiene un plan de acción, así que voy a recordar viendo este esquema. Recuerda que tu plan de acción debe tener un título, un diagnóstico, una justificación, objetivos, las actividades, los recursos, las potencialidades y el cronograma. Todo esto lo tendrás que responder en tu portafolio. No te olvides. Pasemos al número 2. Escribimos nuestro plan de acción. Ya hemos planificado, ya tenemos una idea de por qué y qué es lo que vamos a hacer. Así que ahora todas esas ideas las vamos a escribir. Las vamos a plasmar en nuestro formulario, en nuestro diseño, en nuestro esquema plan de acción. En el video anterior te expliqué cuál es la función de cada elemento en este plan de acción. Así que ya sabes cómo hacer el llenado respectivo. Lo que yo voy a supervisar y lo que yo en estos momentos voy a evaluar es si el contenido es el correcto. Si tu contenido también relaciona adecuadamente cada una de sus ideas a través de conectores. Si estás empleando correctamente los recursos ortográficos y los signos de puntuación. Y si al final del llenado de este plan de acción te tomas la molestia de leer y releer lo que escribes para ver si encuentras algún error o alguna discordancia. En base a esto vamos a recordar un poco acerca de los conectores y acerca de la tildación general de una manera rápida, breve y fugaz. Los conectores. ¿A qué llamamos conectores? Son palabras que unen, que conectan, que enlazan organizando las ideas de un texto. Los conectores se dividen en varios tipos, pero a continuación solo te presentaré los cuatro principales que puedas utilizar en tu plan de acción. Tenemos los conectores organizadores, son los que ordenan las ideas y estos son en principio, en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis, en suma, para concluir. Son algunos de los conectores organizadores. Por ejemplo, en primer lugar debes de analizar el contexto del problema. Ese en primer lugar es un conector que ayuda a ubicar una idea. Justamente por ello se le llama organizador, porque organiza esa idea en tu texto. Siguiente tipo de conector, causal. Aquí llamamos conectores causales. Explican el por qué de lo que se afirma, la razón y el motivo. Algunos son. Porque, puesto que, ya que, debido a, a causa de, etc. Ejemplo, realizo este plan de acción porque se visualiza una baja economía en mi familia. Porque, estoy explicando la causa del por qué realizo un plan de acción. Siguiente tipo de conector, consecutivos. Estos conectores, como su mismo nombre lo dice, indica consecuencia. Ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues. Ejemplo, desarrollaré mi plan de acción, por lo tanto, espero su apoyo. Una consecuencia. Siguiente tipo de conector, adversativos. ¿A qué llamamos conectores adversativos? Son aquellos que señalan una oposición entre las ideas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pero, sin embargo, no obstante, revisé mi plan de trabajo. No obstante, encontraron algunos errores. Son dos ideas que se oponen completamente. Revisé mi plan de trabajo. Algo bueno. No obstante, encontraron algunos errores. Algo malo. Dos ideas que se oponen, pero se enlazan por este tipo de conector. Y ahora veremos un ejemplo de cómo puedo utilizar los conectores en mi plan de acción. Vamos a suponer que en el diagnóstico yo escriba lo siguiente. Se observó diversos problemas económicos en las familias más humildes debido a la pandemia de la COVID-19. En esta afirmación he usado un conector causal. ¿Dónde está ese conector? Aquí. Se observó diversos problemas económicos en las familias más humildes debido a la pandemia. O sea, por culpa de la pandemia se observó diversos problemas económicos a causa de la pandemia. Por eso es un conector causal. Indica la causa, indica el porqué de esos problemas económicos. Pasemos al siguiente tema. Tildación general. Recordemos que en cuanto a la tildación general, cuyo tema nos han enseñado desde primaria hasta secundaria, ya lo tenemos claro. Esto es solo un recordatorio. Y tengamos en cuenta también que en la tildación general se guía por cuatro reglas básicas. Primera regla. Según las palabras agudas. ¿A qué llamamos palabras agudas? Son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ejemplo. Ambición. Impresión. Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y cuando se tildan estas palabras, se van a tildar solamente cuando termina en N, S o vocal. Es por ello que ambición se tilda, impresión se tilda. ¿Por qué? Porque estas palabras son agudas, sí, y terminan en N. Se van a tildar cuando termina en N, en S o vocal. Siguiente regla. Palabras graves. ¿A qué llamamos palabras graves? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ejemplo. D-I-F-I-C-I-L-A-R-B-O-L-F-I y A-R llevan la mayor fuerza de voz ya no en la última, sino en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo se tildan las palabras graves? Las palabras graves se van a tildar cuando no. Cuando no, terminan en N, S o vocal. Si termina en cualquier consonante, se tilda. Pero si termina en N, no. Si termina en S, no. Si termina en vocal, no. Se van a tildar en cualquiera, menos en N, S o vocal. Es por eso que difícil termina en L, se tilda. Es por eso que árbol termina en L, se tilda. Siguiente regla. Palabras esdrújulas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ejemplo. Música. Cántico. ¿Y cuándo se tildan las palabras esdrújulas? Fácil. Todas se tildan. Todas las palabras esdrújulas se van a tildar. Y por último, la cuarta regla. Las palabras sobresdrújulas. ¿A qué llamamos palabras sobresdrújulas? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. Ejemplo. Limpiáselo. Co-piáselo. ¿Cuándo se van a tildar este tipo de palabras? Ay, es igual que las esdrújulas. Todas se tildan. Todas las esdrújulas y todas las sobresdrújulas se van a tildar. Bien, si quieren más información sobre tildación general y conectores, les recuerdo que en el canal hay dos o tres videos que te hablan sobre este mismo tema un poco más detallado. Así que veamos cómo la tildación general entra a tallar en nuestro plan de acción. A ver. ¿Recuerdan lo que escribí en el diagnóstico? Se observó diversos problemas económicos en las familias más humildes debido a la pandemia de la COVID-19. La tildación general me va a servir para tildar correctamente las palabras. Por ejemplo, observó lleva tilde. ¿Y por qué lleva tilde? O-C-E-R-V-O. Es aguda, termina en vocal, se tilda. ¿Económicos? Económicos lleva tilde. ¿Por qué? E-C-O-N-O-M-I-C-O-S. Es esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan. Más lleva tilde. Más es aguda, termina en S, se tilda. También lo puedo utilizar cuando haga la redacción de mi justificación. Vamos a suponer que en mi justificación yo escriba lo siguiente. Elabora este plan de acción para ayudar a las familias más humildes de mi comunidad recaudando fondos a través de actividades colectivas, bla, 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 continuará. Bien. La palabra acción lleva tilde. ¿Por qué? A-C-I-O-N-A-G-U-DA, termina en N, lleva tilde. ¿Qué otra palabra lleva tilde? Más. Ya hemos visto por qué. ¿Qué otra palabra lleva tilde? A través. Tra-V-E-S. Aguda, termina en S, lleva tilde. Entonces, aquí voy a aplicar las reglas de tildación general. Bien. A continuación, les explicaré en qué consiste su reto y o actividad del día de hoy. Van a redactar un plan de acción con su propuesta de solución para atenuar los problemas económicos provocados por la pandemia. Para ello, van a utilizar este esquema, este formulario para organizar sus ideas en el plan de acción. ¿Y qué es lo que yo voy a calificar? Número uno, el contenido, que debe responder a lo que está pidiendo. Una solución para atenuar los problemas económicos de tu familia a raíz de esta pandemia. Número dos, si relacionas las ideas adecuadamente y usas los conectores como se debe. Número tres, si empleas los recursos ortográficos, la tildación general y los signos de puntuación adecuadamente. Y número cuatro, si has releído lo que escribes. Pero profesor, ¿usted cómo va a saber si yo he revisado mi plan de acción? Bueno, si yo encuentro horrores ortográficos es porque no lo has revisado. Si encuentro errores pequeños, sutiles y breves es porque quizás te has tomado la molestia de revisar. Si tu plan de acción está bien escrito. Y esto te voy a evaluar a través del siguiente instrumento de autoevaluación. Ojo, con este instrumento tú te vas a autoevaluar y yo te voy a evaluar. Así que también tienes que enviarme este instrumento resuelto por ti. Veamos cada criterio. Adecua y ordena sus ideas en torno al tema y plantea soluciones para afrontar los problemas económicos de la familia y la comunidad. Veremos si tu plan de acción tiene una solución para afrontar esos problemas económicos. En base a ello será evaluado tu trabajo. Criterio número 2. Organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Si lo que yo voy a escribir tiene sentido y empleo los conectores correctamente. Tercer criterio. Utilizo recursos ortográficos de puntuación y acentuación de manera adecuada. Vamos a ver si utilizas correctamente las tildes, los puntos y las comas. Y último criterio. Reflexiono y evalúo la forma y el contenido de mi texto para mejorarlo. Esto se va a visualizar en dos cuestiones. Cuando hayas revisado tu texto para ver si está bien escrito. Y cuando me envíes este instrumento de autoevaluación. Bien, la fecha de presentación es el día de mañana, 5 de mayo hasta las 3 de la tarde. No olvides registrar tu evidencia en tu portafolio. Cualquier duda me consultan en el chat de la clase. Bien, hasta aquí llega el video, la clase, el tema del día de hoy. Así que nada, nos vemos luego. Cuídense mucho.